Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías, capítulo 38 En aquel tiempo el rey Ezequiel se enfermó de muerte y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo Esto dice el Señor, arregla todos tus asuntos porque no te vas a aliviar y te vas a morir Ezequiel volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada y lloró con abundantes lágrimas Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo Ve a decirle a Ezequías Esto dice el Señor, Dios de tu padre, David He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas Voy a curarte y en tres días podrás ir al templo del Señor Voy a darte quince años más de vida Te libraré de la mano del rey de Asiria a ti y a tu ciudad y protegeré a Jerusalén Dijo entonces Isaías Traigan un emplasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie Y Ezequías dijo ¿Cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías Esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho Voy a hacer que la sombra retroceda los diez grados que ha avanzado en el reloj de sol de Ahaz Y el sol retrocedió los diez grados que había avanzado Palabra de Dios Te alabamos Señor